Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo bloque de iNoticias, donde todos los días de lunes a viernes tenemos distintos invitados aquí en su canal, en Tevinet, en conjunto y en alianza con la agencia de comunicaciones Clamor, donde los últimos días y las últimas semanas el tema principal ha sido el político. ¿Por qué? Porque ya quedan pocos días para que vengan estas elecciones del 21 de noviembre, donde vamos a tener que elegir a nuestro presidente, a nuestros senadores, a nuestros diputados y también a nuestros consejeros regionales, que cada uno tiene un rol muy importante dentro de este país y del Estado. Estamos nosotros ya aquí en los estudios de iNoticias de Tevinet, con el candidato a senador y actual diputado Carlos Ignacio Cuchel, de profesión ingeniero comercial, economista también. ¿Cómo está, candidato? Bienvenido. Hola Claudia, muy bien. ¿Cómo va la campaña? Ahí lo veo bien. Estamos todo el rato en acción, en acción. Hasta el 18, 19, bueno, estamos también con el tema de los apoderados, bueno, cosas administrativas y políticas. Menos mal que, bueno, yo pertenezco a un partido, Renovación Nacional, que tenemos una infraestructura, una organización. Tienen bien armado el tema de los apoderados. Nunca 100%, pero muy avanzado, muy avanzado. ¿Qué tan importantes son los apoderados en una elección, Carlos Ignacio? Son importantes, pero en nuestro país en general las elecciones se llevan a cabo de buena manera. Yo he sido apoderado también y participo siempre y miro de cerca y no hay grandes diferencias y cuando hay diferencias tú las dejas constancia y se vuelven a contar los votos. El otro día anda circulando un audio por ahí de un exfuncionario del CERVEL que señalaba que tenían que tener cuidado y que los apoderados eran muy importantes porque se modificaban las actas y muchas veces, efectivamente, si no pedías revisión, pasaba. Mi experiencia, por lo menos acá en la región, bueno, una vez tuvimos una situación en Fresia, pero nada más. Bueno, y se presentan otras situaciones, pero al final no son de envergadura. Esa de Fresia la recuerdo muy bien porque significó que el alcalde quedó para nosotros. Estábamos ganando por dos votos y terminamos perdiendo por un voto. Se contó todo de nuevo y efectivamente se había cambiado en la noche el cómputo. Candidato, bueno, me gustaría hablar un poco de contingencia. Hace poco, ¿cierto?, se estuvo en el Congreso 22 horas hablando y discutiendo la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Yo no digo nada, digamos, en contra de la acusación. Es la justicia la que tendrá que decidir o dirimir si tiene culpa o no en todos los hechos que se le acusan. Pero el fondo, el trasfondo de esto es 22 horas para una acusación constitucional. Bueno, primero que estos procesos contra cualquier autoridad tienen un orden de menor a mayor. La acusación constitucional es lo último, lo más grave cuando tienes cantidad de pruebas eficientes, eficaces, reales, verdaderas. Nada de eso había. Y aquí había solamente un documento adicional que respaldaba algo que ya se había investigado por la misma Cámara de Diputados hace tres o cuatro años. Lo mismo, lo mismo. Y en esa oportunidad se hizo una comisión investigadora, pero ahora no se hizo nada. Llegó y saltamos al tiro a la acusación constitucional. De una manera, a mi juicio, bueno, yo apoyo al presidente. Por supuesto que hay cosas que uno puede tener diferencia, pero me dio un poquito de vergüenza porque yo veo en las noticias, trato de ver como ahora en YouTube. Tú puedes ver las noticias de todo el mundo y si miras algo de Alemán, de Inglaterra, de Francia, salimos mal en la foto. Salimos mal porque te están hablando, hablando, repiten los argumentos, vuelven a leer lo mismo, vuelven a leer los cuatro nombres del presidente. 14 horas, digamos, para que llegue Borja a votar. Después el abogado defensor lo hace bien, pero entre medio aparece el episodio ese, oye, váyanse para que haya menos de 57 diputados, en fin. Es una chacra. Y se reían de lo primitivo de nuestro procedimiento, de nuestro método democrático, habiendo otras necesidades, otras urgencias. Bueno, como digo yo, lo principal en la campaña, lo que más se me queja la gente es de la inflación, del aumento de los precios. Eso es lo que me dice la gente todos los días y nadie habla de los precios y al contrario siguen aprobando retiro y siguen subiendo los precios. Entonces, ¿en qué mundo estamos? No, efectivamente, encuentro toda la razón, además de esperar, hablar 14 horas para esperar que llegue, en este caso, el candidato Boric y el otro diputado que se fue a hacer un examen PCR y todavía no tenía los resultados. De verdad, es una irresponsabilidad y lo encuentro patético. Es lo que tenemos y ahora hay que votar, estamos en campaña, la gente tiene que ver las opciones y nosotros somos representantes de la gente que nos ha elegido y eso también a ti te obliga a una prudencia, a una moderación porque tú no eres tú. Y por eso uno tiene que andar más o menos ordenado, tiene que andar bien vestido, porque tú no eres tú, tú eres el representante, el diputado, diputado quiere decir delegado, que te han enviado. Eso significa diputado, delegado. ¿Y senador? ¿Y senador? Bueno, los senadores del Senado, senectut, ancianidad. Los senadores somos ancianos. Mira, yo no lo sabía. Sí. Qué bueno. Que se supone, que sabemos más, el Senado dura ocho años, no cuatro años, para que no vote tonteras por la urgencia de las elecciones inmediatas. Pero a veces, cuando te toca, por ejemplo, aquí una elección, todo desesperado, hacerse lo simpático, aunque voten tonteras, que después va a llegar la cuenta, pero la cuenta ya llegó. La cuenta llegó antes de las elecciones, el alza de los precios. Sí. Podría haber llegado después. Sí. Y si hubiera llegado después, bueno, el que votó bien, aparece como correcto, pero cuando el tiempo ya pasó y perdió las elecciones. Claro. Vamos a ver ahora qué pasa, vamos a ver qué dice la gente, porque la gente también, en su conocimiento imperfecto, a mi juicio, de muchas cosas, vota creyendo que alguien es moderado cuando no es moderado. Y cuando vota, puras tonteras, permanentemente, y no verifican cómo vota cada uno. Y todo eso se puede hacer por internet, se puede ver cómo se vota en cada pasada. Nadie lo hace. Pero nadie fiscaliza. Y nosotros como ciudadanos también lo podemos hacer. Claro. Sabes que no hay interés, porque si tú lo dices, a nadie le interesa, entonces dejas de decirlo. Claro. Se va perdiendo un contenido importante del conocimiento de la información. La gente se va olvidando de las cosas. Por ejemplo, igual se discutió también el cuarto retiro, bueno, ahí en la Cámara del Senado y, bueno, usted... Se había aprobado en la Cámara, con mi voto en contra también. Claro. Se había aprobado, pero después, en la hora, como dijo un parlamentario por ahí, ahora el cuarto retiro está en la UCI. Pero ahí tuvimos también al senador Moreira, que me llamó la atención, la verdad, porque él siempre votó primero, segundo y tercer retiro y se paró y se fue. Entonces... Claro, él votó todo a favor, pero en ese tiempo la cuenta estaba lejos. Ahora llegó la cuenta. Yo no sé qué pasó por su mente, pero ahora él habló, no sé si habló a favor o en contra, pero se retiró y no votó. Y es obligación, cuando uno está presente, votar. Claro. Y uno va, como representante, va a votar. Uno no va a decir algo o irse. Es obligación votar y no hacerse el ausente, bueno, omitirse, porque uno es delegado parlamentario para representar y votar en las duras y en las maduras. Por supuesto que sí. Ahora, de hecho, pasó nuevamente a comisión mixta, pero ya... Claro, porque lo que aprobó, el Senado rechazó y la Cámara aprobó. Entonces hay una diferencia de opinión entre la Cámara y el Senado y eso se trata en una comisión mixta y sale un resultado. Pero yo creo que ahora ya eso va a ser después de las elecciones. Ya después de las elecciones lo más probable es que sea rechazado. Claro. Si es antes, yo creo que va a salir a aprobó. Claro, porque todos los candidatos dijeron que era una mala política pública, pero algunos siguieron recomendándola, recomendándola, votarla a favor, a pesar de que es una mala política pública porque conviene electoralmente, porque la gente cree, bueno, hay gente que cree que el IFE son los retiros. No. Sí, y a mí hay gente que me ha dicho, oye, a una mamá le dijo al niñito, oye, dile al diputado que vote a favor para que tu papá no tenga que trabajar. Me han tocado esas cosas en la calle si yo estoy en campaña. La gente confunde los retiros con el IFE. No, el desconocimiento. Bueno, ese es un tema de los medios de comunicación y es un tema de nosotros también. Porque nosotros estamos en otro mundo, parece. Bueno, yo trato de andar en la calle, pero uno tampoco puede estar todo el rato en la calle, te fijas. Y también tenemos este aparatito que nos puede informar, digamos, donde uno puede buscar y también es responsabilidad de nosotros. Este aparatito es exagerado. Claro. Y uno mira las exageraciones. Pero también eso nos informa, digamos. Sí, pero yo encuentro que uno reflexiona poco y por eso es que la juventud reflexiona poco. Ah, bueno. Porque hay poca meditación, poca introspección, poco reposo para comparar las alternativas. Y ahí en ese sentido, candidato, ¿qué le parece a usted el tema de partidos políticos, etcétera, que hablan de la renovación de la política y que mucha gente cree en ese discurso? Yo también creo en la renovación de la política, pero hay renovación de política con contenido y otra renovación de política sin contenido. Bueno, yo estoy en renovación nacional. Sí. La renovación a veces es caras nuevas para políticas viejas o políticas fracasadas. El socialismo ha fracasado en todas partes, el comunismo en todas partes, ya se sabe cómo funciona la economía, en fin, pero tenemos caras nuevas opinando cosas que están desechadas desde el año 60 en el mundo. Acá en Chile a veces un poquito más atrasado, que no han resultado en otras partes. Caras nuevas para ideas viejas yo creo que no resulta. Ahora, caras viejas para ideas nuevas quizás tampoco resulten. No lo sé. Por eso, por eso aquí en el caso de nosotros vamos 18 candidatos al Senado. Entonces ahí tienen que elegir y ver qué es lo que se requiere. Si se requiere empezar todo de nuevo, mover todas las perillas, todas las palancas, qué mover, qué mover primero, qué mover después, qué experiencia, qué conocimiento, qué fundamento, qué base, qué continuidad, qué disrupción. Para eso somos ciudadanos, de la política, de la renovación, de la renovación, de la renovación de la política, como dice usted, sobre todo con contenido y sin contenido de miradas que nos pueden hacer retroceder a años que muchos no quisieran ni siquiera recordar. Candidato, con respecto al tema de los candidatos a presidente, tenemos siete. Hay uno que es bien particular y me gustaría que lo conversáramos, que es Franco Parisi, que creo que nunca había pasado en Chile que un candidato a la presidencia esté fuera del país y que ni siquiera pueda llegar a votar. Que yo sepa no. Le pasó creo que a don Arturo Alessandri, que había sido derrocado, que fue elegido estando fuera, pero él vino y no tenía ningún problema pendiente. Él vino, creo que a don Arturo Alessandri, Palma, pero no es que haya hecho una campaña desde fuera y que después no pueda venir y que quizás después no pueda venir ni siquiera a gobernar, en fin. Es como raro. No, es totalmente inesperado. Ahora sé que él ha hecho grandes reuniones, reuniones muy masivas aprovechando las redes. Sí, y tiene gente, bueno, a ver, en toda la campaña yo he encontrado una sola persona en Quellón, que me dijo que era de Parisi, pero tiene que haber más porque las encuestas están mostrando casi 7%. Eso es mucho, es mucho encuentro yo. Para no hacer campaña, digamos, en terreno. Y puede haber también un voto protesta, porque en Chile hay un voto protesta irracional. Ah, no, si no me haces caso, yo hundo el voto, aunque nos hundamos todos. Hay de ese voto en Chile. No importa que nos hundamos todos, pero yo protesto, digamos, aunque fracase todo. Ese voto existe, bueno, ese voto existe en todas partes. Bueno, sí, en todas las elecciones. Sí. Y igual el voto que omite también, que la gente no va a votar. Claro. También ese voto. El nulo, el que va a insultar. Claro, ese voto escenario. También, claro. Sí. No sé. El blanco también, yo digo, para qué va la gente, para qué perder el tiempo, pero esa es una forma de protestar. Ahora, la votación, al votar uno, dice, es como un manubrio, que tú dices, voy a ir por este camino, voy a ir por este, o un timón. Pero si tú no votas, es como, tú dices, ya, yo no, llévenme para donde quieran, a mí no me importa para dónde voy. Aunque después quedan reclamando, oye, me trajiste aquí, yo no quería venir para acá. Bueno, hay que votar, porque esa es la forma de incidir, de darle dirección a los asuntos públicos. Hay que votar, hay que votar. Candidatos me dicen que estamos ya en la hora, así que dejo ahí las cámaras para que pueda ser el, no el último llamado, porque todavía quedan días, pero el llamado a nuestros televidentes. Yo hago un llamado a informarse, a votar con conocimiento, a balancear las experiencias propias que hemos tenido en el tiempo, lo que nos ha resultado, lo que no nos ha resultado, lo que resulta y no resulta en los países vecinos, y ver cómo nos va cambiando la vida y cómo nos va a seguir cambiando, porque nuestra región, nuestra región es una de las más lindas de Chile, yo pienso que la más linda con los volcanes, todos los lagos, todo lo que tenemos, maravilloso, y la gente, como el desierto llegó a Santiago, la gente se viene para acá, se van a venir masivamente para acá y a otras regiones, pero nuestra región, que es la mejor, es la que va a atraer a más gente. Y eso es un desafío enorme, ahora que nuestra plata vale menos, que queremos hacer algo, pero tenemos que gastar 40% más para hacer lo mismo, vamos a tener estrechezas económicas, especialmente en inversión, porque gasto estamos gastando, pero estamos invirtiendo poco. Y los inversionistas tampoco quieren invertir por el tema del escenario de la iniciativa. Claro, tenemos que dar seguridad, tenemos que dar largo plazo. Y regular el tema de los migrantes, pero regularlo bien, de una buena manera, ¿no? Que la gente vea en el largo plazo cierto orden, porque para atender a tanta más gente acá, no basta la inversión pública. Hay que tener la inversión privada y esa va a llegar con confianza, si no van a decir, arréglensela, yo no me atrevo a hacer porque no tengo un horizonte, no veo si voy a recuperar mi plata, si voy a salvar mi plata, como dice la gente. Eso es lo que tenemos que ordenar, armonizar. Candidato, muchas gracias por estar acá nuevamente, ánimo, todavía quedan días para la campaña, así que mucha suerte también. Gracias. Hay con nosotros el actual diputado y candidato a senador por la hermosa región de Los Lagos, me refiero a Carlos Ignacio Kutcher, aquí en iNoticias. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más informaciones. Gracias. Gracias.